El sector tecnológico es el gran ganador este año en Wall Street. El escenario del coronavirus lo favoreció y permitió que el sector a nivel global y las acciones a nivel particular hayan sido las grandes beneficiadas de este contexto tan difícil. Uno lo puede observar básicamente por cómo han subido el precio de las distintas acciones, sobre todo las cinco líderes del sector tecnológico, las Big Tech. Amazon en lo que va del año gana aproximadamente un 78%. Apple sube un 60% en el año. Google sube un 16% en el año, mientras que Microsoft y Facebook suben un 34% y un 30%. Naturalmente, si las acciones tienden a subir, entonces su capitalización de mercado también tiende a subir. Justamente es la cantidad de acciones por el precio de cada una de estas acciones, con lo cual si sube el precio se favorece el tamaño, tiende a crecer el tamaño entonces del total del valor de la compañía. Hoy en día estamos en un nivel en donde aproximadamente vemos que, por ejemplo, Apple está valiendo y logró recientemente una capitalización total del mercado de cerca de 2 trillones de dólares. En la primera compañía que logra obtener o que logra alcanzar esa tamaña dimensión del mercado. Amazon, por ejemplo, hoy en día vale aproximadamente 1.6 billones de dólares de capitalización del mercado. Google 1.05, mientras que Microsoft 1.6 trillones de dólares. Un poquito más abajo aparece Facebook con 0.7 trillones de dólares. Con lo cual son enormes estas compañías, pero han crecido significativamente gracias al rally que también han tenido el precio de estas acciones. Por ejemplo, justamente hablando un poco de la capitalización del mercado, fíjense, el gran rally que tuvo las acciones de Apple y obviamente el valor total de la compañía, se ubica hoy entonces en 2 trillones de dólares. Lo mismo hemos visto que, perdón, y que en lo que va justamente del año, la capitalización de un mercado de Apple ha logrado un incremento de 700 billones de dólares. Si esto lo vemos en Amazon, por ejemplo, la capitalización del mercado también logró un incremento en lo que va del año de 700 billones de dólares gracias a la suba de las acciones. En el caso de Microsoft, ha sido un incremento del total del valor de la compañía de 300 millones de dólares en lo que va justamente de este 2020, pese a un primer trimestre turbulento. Luego logró recuperar gran parte de lo que había perdido, incluso por encima. Algo igual ha evidenciado Google, que hoy en día ha logrado una mejora en cuanto a su capitación de mercado en lo que va del año de 130 billones, mientras que Facebook logró 157 billones de mejora en cuanto a la capitalización del mercado gracias a la suba de las acciones. Si nos hacemos foco, fundamentalmente dejamos de lado el primer trimestre del año y hacemos foco desde que el mercado empezó a recuperar a fines de marzo hasta la actualidad, vemos que Amazon ha logrado una ganancia de 78%, Apple 104% de suba, Google 46%, Microsoft 54% y también lo mismo Facebook, 78% de suba en lo que va del año. Hoy nuevamente, haciendo el mismo ejercicio de cómo ha impactado en la mejora en la capitalización bursátil del mercado, vemos que, por ejemplo, Apple logró casi duplicar, más de duplicar justamente por la suba del 100% de las acciones, hoy vale 2 trillones y logró desde final de marzo a hoy 1 trillón de dólar de capitalización bursátil. Creció 1 trillón de dólar desde finales de marzo a hoy. Amazon creció 810 billones de dólar desde finales de marzo hasta la actualidad. Lo mismo que Microsoft, que creció 550 billones de dólares en cuanto a la capitalización bursátil. Facebook 330 billones justamente gracias a esta última fuerte recuperación en línea con lo que ha ocurrido con el resto de las acciones. Y finalmente Google, dentro de las 5 Big Tech, también 330 billones de recuperación, de suba, de ganancia, de mayor valor de la compañía desde finales de marzo hasta hoy. Para poner un poco en contexto qué significa esto, que obviamente toda esta recuperación fue lo que alentó a que las acciones hoy en día valgan más. Si lo ponemos en contexto, diríamos que justamente Amazon, que vale 1.6 trillones de dólares, estamos hablando de 4 veces el PBI de Argentina. Si estamos hablando de Apple, que vale 2 trillones de dólares, estamos hablando entonces de 5 veces el PBI de Argentina, haciendo un aproximado de que el PBI es 400 mil millones de dólares en Argentina. Microsoft, 1.05 trillones de dólares, es 2 veces y medio el PBI de Argentina. Facebook es 2 veces el PBI de Argentina. Y Google también 2.5 veces el PBI de Argentina. Si vemos en lo que ganó estas acciones en el año, entonces las acciones de Amazon ganaron 1.75 veces el valor total de lo que producimos los argentinos. Apple, por ejemplo, ganó 1 también, 1.75 veces lo que producimos todos los argentinos, el PBI. Microsoft también, casi una vez todo lo que se produce en Argentina. Facebook, casi la mitad de todo lo que se produce en Argentina en lo que va del año. Y si hacemos solo énfasis, desde finales de marzo hasta la actualidad, Amazon hizo 2 veces el PBI de Argentina. O sea, la suba de las acciones permitió que crezca 2 veces el valor de la compañía en relación a lo que es el Producto Bruto Argentino. Apple, 2 veces y medio el PBI argentino creció desde finales de marzo a hoy. Microsoft creció 1.4 veces el PBI de Argentina. Mientras que tanto Facebook como Google crecieron casi 0.8 o un PBI total de Argentina. Si en total sumamos todo lo que crecieron de capitalización bursátil, estas compañías entonces en conjunto crecieron 7.5 veces el PBI total de Argentina. Y en lo que va del año, en total crecieron 5 PBI de Argentina. Estos monstruos naturalmente han empujado a Wall Street y bueno, en comparación han generado una ganancia fantástica, un crecimiento de sus compañías impresionante, histórico que obviamente deja muy chiquito a la Argentina.